Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el curso de cómo aprender a integrar desde cero. En el vídeo de hoy aprenderemos a resolver un tipo de integral inmediata, las cuales nos dan como resultado logaritmos neperianos. Veremos qué es lo que necesitamos para resolverla y veremos algunos ejemplos resueltos. Por tanto, para no perderte nada, quédate hasta el final del vídeo y empezamos. ¿Cómo son este tipo de integrales? Pues bien, este tipo de integrales son integrales en las cuales en el denominador tendremos una función f de x. Y para que esta integral sea resuelta de manera inmediata, en el numerador tendremos que tener su derivada, es decir, f' de x. En este caso, diremos que esta integral se resuelve de manera inmediata y su resultado será el logaritmo neperiano de la función f de x más c. El ejemplo más claro de este tipo de integrales sería la integral de 1 partido x, ya que si tomamos como f de x a la función x, su derivada va a ser 1. Por tanto, estamos en las condiciones de decir que esta integral se resuelve de manera inmediata y que su resultado es el logaritmo neperiano de la función x en valor absoluto más c. Veamos ahora algunos ejemplos un poco más laboriosos. Vamos a resolver esta integral. Si tomamos como nuestra función f de x igual al denominador x al cubo más 8, ahora realizamos su derivada, la cual sería 3x al cuadrado. Por tanto, tenemos que buscar en el numerador tener la derivada del denominador. Para ello nos falta un 3. Como lo que nos falta es un 3, lo ponemos y para que nada nos cambie en nuestra integral, multiplicamos fuera de la integral por un tercio. Y ahora sí estamos en las condiciones de resolver esta integral inmediatamente. Y nos quedaría un 3, que es el que tenemos fuera, por la integral de esto que es inmediata, que es logaritmo neperiano de nuestra función f, x al cubo más 8 más c. Y esta sería la solución de nuestra integral. Vamos con más ejemplos. Tenemos ahora esta integral, la integral de la cotangente de x. Antes que nada, diremos que la cotangente de x es lo mismo que 1 partido la tangente de x. Y sabemos que la tangente de x es igual al seno de x partido el coseno de x. Por lo tanto, la cotangente de x será coseno de x partido el seno de x. Sabiendo esto, podemos reescribir nuestra integral como la integral del coseno de x partido el seno de x. Ahora, si tomamos como nuestra función f a la función del denominador, que es seno de x, sabemos que su derivada es el coseno de x. Por lo tanto, estamos en condiciones de resolver esta integral de manera inmediata. y su resultado sería el logaritmo neperiano del valor absoluto del seno de x más c. Y este sería el resultado de nuestra integral. Vamos con otro ejemplo. Vamos con este último ejemplo, el cual es un poco más difícil de ver, pero con mucha práctica podemos llegar a hacerlo fácilmente. En primer lugar, nos damos cuenta de que esto es lo mismo que escribir la integral de esta manera. 1 partido raíz de x partido 1 más raíz de x. Ahora, tomamos como nuestra función f al denominador, es decir, a 1 más raíz de x, cuya derivada será 1 partido 2 raíz de x. Por tanto, tenemos que buscar que en el numerador esté 1 partido 2 raíz de x. ¿Cómo lo hacemos? Pues al igual que antes, como necesitamos un 2, lo ponemos. Esto sería como haber multiplicado por 1 medio. Por lo tanto, para que nada nos cambie, tenemos que multiplicar fuera por 2. Y ahora ya sí estamos en las condiciones de decir que esta integral es inmediata y que su resultado es 2 por el logaritmo neperiano del valor absoluto de 1 más raíz de x más c. Y este sería el resultado de nuestra integral. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte y dejar un like. Echa un vistazo al resto de vídeos de la lista de reproducción, los cuales te serán muy útiles para aprender a integrar desde cero. Nos vemos en el siguiente vídeo.